Y la presencia en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez de Taxis de la plataforma digital Uber ha generado malestar entre los que ya se encuentran organizados en la terminal, lo que también ha generado que se produzcan enfrentamientos en la zona turística de Punta Cana. Ramón Peguero nos amplía. Los inconvenientes surgen a raíz de que los taxistas de las terminales aéreas y zonas turísticas dicen estar invadidos por los taxis Uber. Los taxistas ya organizados en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez aclaran que la situación les genera malestar. El pasajero se va donde lo lleva un mal rato, obviamente. Nosotros tenemos una situación bien fuerte con ellos y aquí mismo no tenemos el apoyo de ninguna autoridad. Califican como positivo la advertencia que hacen las autoridades a los taxistas de Uber que realicen sus operaciones fuera de las inmediaciones de los aeropuertos, ya que aseguran la imagen de estos no corresponden con el protocolo que se debe cumplir. Y el gobierno no puede permitir que un Uber o un taxi cualquiera venga a recibir un pasajero que nunca ha venido al país con pantalones cortos, en chancleta y mal vestido. Cuando pasa cualquier problema no dicen coge un taxi, sea un Uber o sea un taxi informal. Dicen coge un taxi del aeropuerto. Los enfrentamientos de ayer entre taxistas de la zona turística de Punta Cana retumbaron en el Ministerio de Trabajo donde su titular aclara que se hace necesario la modificación del código laboral. ¿Es ese conductor, por ejemplo, de esa plataforma un trabajador de la plataforma o es un microempresario? ¿Tiene actividades de subordinación hacia la plataforma o no la tiene? Esas son las discusiones jurídicas que se han estado llevando en diferentes jurisdicciones. Tratamos de hablar con taxistas de Uber quienes son localizados por los usuarios a través de la plataforma digital, pero no fue posible. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.